Está en ECOYA.COM.AR ECOYA.COM.AR Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 ECOYA.COM.AR Muy buenas noches, queridos oyentes. A ver, la mesa que vaya cerrando los celulares, por favor, para evitar interferencias. Muy bien. Esto es un programa de radio, no es una charla social, por favor. Bueno, les comento lo siguiente. Avanza sobre el Atlántico hacia la dirección de la República Argentina en el área metropolitana, la bestia del Este. Le vamos a pronosticar temperaturas de bajo cero en la zona metropolitana, menos 25 grados en La Pampa y en la zona corollerana no sabemos qué le vamos a pronosticar. Les comentamos que, por favor, salgan mañana con bufandas, capotes, ropa de invierno, y los que viajen en el subte lleven desodorante, porque la gente se va a quejar. Este es el tercer ojo, una mirada muy especial y particular sobre la realidad de todos los días. ¿Quiénes estamos en la mesa? Juan Carlos Celano, Osvaldo Juan de Itulio, que vamos a comunicarnos por teléfono, Augusto Bueger Muñoz, Eduardo Fabiari, quienes hablan, Oscar Cezaretti. Este es el tercer ojo, edición número 106, por Ecomedios AM 1920, y la transmisión internacional por Radio Vaticano y la BBC de Londres, que nos tiene como... Principal programa. Un principal programa. En su horario habitual de 3 a 4 de la mañana. No importa, pero estamos en el aire, eso es lo importante. Bueno, ¿qué tenemos hoy para hacer? ¿Con qué vamos a divertirnos un poco? Bueno, hoy tenemos no tanto diversión, sino más que nada movilización. Hoy tenemos como un tema madre, que es el tema de la redundancia, relaciones padres con hijos, y cómo es esta relación y cómo se ve en el cine. Y luego trajimos una relación padres-hijos que es muy particular porque es a partir de un problema, de un problema de salud, que es el tema de los autistas, de este trastorno del espectro autista, un tema mundial. Y tenemos a una figura realmente de primerísima, un experto mundial en la materia, por supuesto un papá de autista, el doctor Joffrey Galiber, papá de Ignacio Joffrey, muchas gracias por acompañarnos. Y él viene también acompañado de una mamá, de un niño autista, una mamá de Martín, Patricia Britos, la doctora Patricia Britos. Patricia, muchas gracias por acompañarnos. Quiero dejar constancia que nuestras promesas de traer una mujer cada programa, y más joven que nosotros, se está cumpliendo, gracias a Patricia. Patricia, muchas gracias. Nos interesa también alguna mirada distinta a la nuestra. Bueno, si les parece, empezamos un poco con la encuesta que hicimos a nuestros oyentes, sobre qué película de la relación padre-hijo, madre-hija, te emocionó más y por qué. Y vamos a ver algunos resultados, pero primero le voy a preguntar a los presentes, le voy a preguntar a Patricia Britos, doctora Patricia Britos, que además sos dirigente de APADEA, la Asociación Argentina de Padres Autistas, que está haciendo una obra muy importante y lo vamos a ver enseguida. Además son unos patrocinadores y son gente realmente de primera en todo sentido. Bueno, pero Patricia, antes de entrar ya al tema autista en sí mismo, nos gustaría tu visión sobre alguna película que hayas visto que te emocionó vinculada a una relación padres con hijos, padre-hijo, madre-hija, o etc. Bueno, buenas tardes. Sí, yo vi una película que es El contador. Esa película es como que me sentí muy identificada con el comportamiento del niño con mi hijo. Y entonces es como que entendí, bueno, y bueno, es una gran emoción porque, emoción y shock a la vez, porque es como es mi hijo y después con la esperanza de trabajar fuerte con él porque lo que nuestros hijos depende es de nosotros, nuestro trabajo para hacerle valer sus derechos tanto en la salud como en la educación y el futuro de ellos. Siempre estamos mirando el futuro de ellos y bueno, como mamá es lo que más me impresionó y me impactó y es lo que me da fuerza para seguir trabajando para defender los derechos de nuestros hijos. Muchas gracias, Patricia. Por Jofre, que es Jofre es nombre en tu caso, para otros es apellido. Bueno, decinos vos antes de entrar al tema fuerte, como esto es como un anticipo, si recordás alguna película que te haya emocionado en una relación padres-hijos. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Eduardo, y a toda la mesa por esta posibilidad de poder hablar de este síndrome que es el autismo. Pero bueno, de alguna manera tenemos películas, hay más de 20 películas respecto a la patología, al síndrome autístico, y la que más conocemos muy cercanamente es Rayman, justamente. Bueno, el relato allí hay un papá ausente, pero hay un fideicomiso, hay una cuestión económica. Gran parte del libreto lo supimos por la persona que corrigió y de alguna manera reformuló el libreto, que se llama Ruth Sullivan, que es la mamá del Rayman en la vida real, el de Joseph, que es su quinto hijo de 7. Y la verdad que es una película que nos impresionó porque lo que nos pasa a veces generalmente dentro de nuestro universo autístico, de los T, los trastornos del espectro autista, o el padre tiene el autismo y se va, o la mamá, y una película muy tierna, realmente... Y plantea también el tema de los hermanos, ¿no? Porque siempre el hermano del autista es también un capítulo a trabajar. Sí, muy bueno lo que decís, porque en el caso de mi hijo Ignacio se hizo cargo su hermano Augusto, que es el actual director de la residencia Respiro en General Lacera, donde está viviendo mi hijo Ignacio, que ya tiene 35, y Augusto es menor. Ellos eran... Son siete hermanos, bueno, yo tengo ocho en este caso, ocho hijos, y bueno, y Augusto es el director, se hizo profesor de Educación Física, era el que... de mis hijos el que más les costaba la escuela, el que se llevaba todas las materias, pero bueno, tenía ese mérito de haberse hecho cargo de muy chiquito, dormía con su hermano, en la misma habitación se hizo cargo, y sí, en esa película nos llegó mucho, pero esa película, no soy experto en cine, pero sí, Rayman ha sido importante para las universidades, en Europa, por ejemplo, y acá también, los estudiantes y los posgrados han segmentado esa película para un diagnóstico diferencial, diferencial, nosotros como conocemos el caso real y conocemos a Ruth a la mamá, la que, insisto, corrigió el libreto y estuvo con Dustin Hoffman para interpretar el papel y todo lo demás, hay otros autistas, uno o dos más, en que fueron tenidos en cuenta, pero en realidad, la biografía es de Joseph Sullivan, ¿sí? Otra, La vida es bella, bueno, ¿a quién no le gusta esa película? Creo que nos identificamos todo el mundo. Ese padre que protege a su hijo en todas circunstancias. Ese padre, sí, realmente, que hizo historia, ¿no? Sobre las películas, que habíamos pedido una encuesta. Bueno, es cierto que La vida es bella, es ganadora. Ganó la encuesta. Ganó la encuesta. Pero hay algunas que... Me gustaría segundos y terceros puestos, escribano. Segundo, el gran pez. Un relato interesante sobre... Ya la voy a contar. Ya la vas a contar. Tenemos... Y dame otra. La fuerza del cariño. También tiene varias nominaciones. Algunos tratan el rey león, pero el rey león realmente... Es un poco el drama de Hamlet, el padre muerto por una conspiración. No es tanto relación padre-hijo, aunque el rey creo que desaparece. Bueno, y una que se va a estrenar, porque ya tenemos oyentes que la han visto, se ven afuera tal vez, Lady Bird, que se va a estrenar y tiene varias nominaciones para el Oscar y una escena final muy hermosa de una relación madre-hija. Muy bien. Bueno, La Vida Bella va ganando muchísimo. Matar al Ruiz Señor, una vieja película de Gowry Peck. Eso se deben acordar, algunos de la mesa. Yo creo que la vi fuera de los cines. Hay una de Robin Williams, que es una comedia, pero realmente Robin Williams tiene un problema de divorcio, no lo dejan ver a los hijos. Se disfraza de mujer. Se disfraza de mujer y va a verlos escondidas. Se asistente, golf diría. Realmente una cosa muy interesante. Nos hablan también de mujercitas, como relaciones. Bueno, Mi nombre es Sam, ¿no? Mi nombre es Sam. Esta película también el chico creo que tiene un tema, no sé si de edad, tiene un tema también importante, ¿no? Bueno, seguimos entonces con nuestra encuesta. Vos, Oscar, elegiste una película que te emocionó en relación padre-hijo. La verdad que no vi sacando la de Walt Disney, El Rey León, las demás no las vi. Bien. Así que no, no soy muy senador. Bien. No voy mucho al cine, realmente. Hace 30 años que no va. Sí, debe ser como 20 años. Es la única persona que no vio La Vida Esbella en el planeta. Sí, no, no, no he ido, no voy. Yo veo películas infantiles. Es que hacemos un reportaje. Yo veo películas infantiles, voy a ver las de Walt Disney, fundamentalmente. Está muy bien. Tema de edad. Bueno, alguien puso buscando a Nemo, Y será bien como 3B, Tarzán como 14B será bien. Claro, pero no es tan así. Bueno, Juan Carlos Celano, gracias por estar, está fuera de la línea de fuego, pero lo vemos, sí, lo vemos ahí. Bien, Juan, contanos vos, a ver, ¿qué te emocionó? Los malintencionados dicen que Oscar la última película que vio fue el trueno entre las hojas de Isabel Sarley en su adolescencia. Bueno, Padre Padrone me parece, esa es una película muy fuerte. Padre Padrone es la confrontación entre la vida rural y la cultura, es la historia de un famoso ahora o después lingüista italiano, Gavino Leda. Es una brutal crítica sociopolítica donde el analfabetismo familiar era sinónimo de esclavitud. ¿Qué es lo que pasaba acá? Acá un chico de... ¿Era Sicilia? No, Cerdeña. Ah, Cerdeña, bien. Cerdeña. Hablaban el dialecto sardo. Bueno, el chico va al colegio a los seis años, lo lleva la madre, pero el padre no está de acuerdo y lo saca porque tenía que criar las ovejas y es sometido a rigores demasiado fuertes y se lo hace este... Digamos, un hombre... A un niño se le hace un hombre grande con sus obligaciones de pastor, totalmente sumergido en esa vida triste, aislado socialmente, pero dentro de este joven había algo que que lo hacía aspirar a una vida mejor. Un padre cruel, bueno, a los 20 años sus amigos parece ser un hombre inteligente y sus amigos le sugieren que vaya a Alemania a estudiar. bueno, el estudio no dio al principio muy buenos frutos porque hablaba nada más que el dialecto sardo, tuvo que aprender a hablar y escribir y después de eso, que lo hizo bastante rápidamente, hizo sus estudios secundarios y universitarios y se convirtió en un lingüista muy importante. Y bueno, este... fue más bien positivo, negativo... No, no, el padre tenía un rol muy negativo donde mantenía... Era un... como dije antes, era el... el analfabetismo familiar como modo de... Pero fue una reacción. Fue una reacción que pudo... Muchas gracias. Vamos a Augusto Weigel Muñoz casi fuera de pantalla a ver si Augusto aparece. Ahí está. Augusto, vos que sos nuestro hombre ilustrado, nuestro filósofo, no te vamos a preguntar por una película porque quizás ni vayas al cine como Oscar Cezaretti, pero sí a lo mejor algún libro, novela, cuento, poesía, con una relación padre-hijo que te haya de alguna manera emocionado. Al cine poco, a ver películas como Oscar de dibujos con mis nietos ahora y con mis hijos en su momento. Pero, quisiera rescatar una película que vos nombraste y otra más. Una, esa de Mi nombre es Sam que es la lucha de un hombre que tiene una menor capacidad intelectual pero lucha por tener su hijo y contra todo el Estado norteamericano que es el que impone reglas bastante estrictas y rescato la función de la abogada que se compromete con el caso y lo lleva adelante que, en fin de cuentas, los abogados a veces servimos para algo. Yo estoy en la tesitura de suprimir en el 90% de los casos la acción del abogado porque creo que es innecesaria pero en estos casos realmente es... Demuestra la vocación de ayuda. la vocación del abogado se desimporta. Después una película se llama Billy Elliot en donde el padre que era gente de una baja clase social diríamos en Irlanda, el padre quería que el hijo fuera boxeador porque creo que el mismo era boxeador y terminó el chico siendo bailarín de música clásica. Y el mensaje de esta película es extraordinario porque una persona de muy escasos recursos intelectuales y culturales logró aceptar a su hijo tal cual era. Está muy bueno. Y eso creo que es una de las... Un gran paso. No, no, creo que es uno de los grandes defectos a veces de los padres que no terminan de aceptar a los hijos como que son otra persona distinta y que necesita forzosamente ser respetada en esa identidad. Y un libro me pedís qué sé yo. Ya tu tiempo está... Sí, va a haber... Estás en tiempo de descuento Augusto, dale, dale. Está bien, está bien. Ya llegué a la censura rápidamente. Me iba a hablar y ahora... Le voy a decir... 15 libros va a decir. No, no, uno solo. Uno que me emocionó hasta las lágrimas. No sé por qué razón porque yo soy una bestia insensible. Pero se llama de parte la princesa muerta que es la nieta del último sultán o... Sultán, sí, creo, del imperio otomano que la cazan con un príncipe indio porque era musulmán del norte de la India que, bueno, no sé, en esa época no sé todavía si era India o un poco Pakistán y la mujer está educada de una forma en la India padeció la pena del purgatorio y huye de alguna forma huye y se va a vivir a París y ahí muere en la indigencia prácticamente porque el marido la abandona le dejó un eunuco ahí para que la cuida pero la abandona y la historia la narra la nieta es un libro interesante súper interesante y extremadamente emocionante bueno yo voy a pasar el mío muy rápido porque ya el tiempo lo consumió a gusto pero la cultura hay que haber un espacio pero voy a decir lo siguiente el gran pez me parece extraordinario porque esta es una historia de un padre que contaba fábulas al hijo el hijo en realidad al principio le creía y luego le descreció totalmente se distancian padre e hijo luego el padre se está muriendo el hijo va y el hijo descubre que todas las historias que el padre le contaba tenían una base real y que el padre no se iba de su casa para abandonarlo a él sino realmente para trabajar y para hacer otras cosas es como un fenómeno de la ilusión que todo padre le tiene que dar a su hijo de una felicidad y también la otra cara que no está no está en las películas que el padre solo protege como es la película esta de la vida es bella porque la vida es bella el hijo es un ente está el sistema cuando el hijo es grande conoce al padre y todas las diferencias la supera y a veces lo empieza a admirar lo empieza a cuidar y tiene una escena final extraordinaria como muere el padre el padre muere mientras el hijo le cuenta un cuento y que cuento le cuenta el hijo el mismo cuento que le contaba un cuento en la cual el hijo lo saca en pijama del sanatorio lo lleva caminando hasta el lago lo pone el hijo en el lago y el padre se convierte en el gran pez un pez que va a crecer sin límites porque la teoría de la película es que el pez crece según el tamaño de la pecera de donde está y un pez que va a vivir para siempre mientras el hijo le cuenta esta historia al padre el padre muere yo digo una muerte interesante me pareció muy emocionante esa película bueno vamos ahora a nuestros invitados de hoy quiero que lo presentemos antes antes voy a comentar lo siguiente a nuestros oyentes esto es un programa que tiene una producción de Federico Político que no lo habíamos nombrado así que corresponde y estamos en el aire en la transmisión internacional gracias a Gerardo Subirana que hace factible que nos escuchen en el universo directamente ¿quién es Horacio Jofre Gallibert? es el papá de Ignacio como él dijo de 35 años a la fecha un joven que padece de autismo grave Horacio Jofre es abogado especialista en derechos societarios y ONG o sea en tercer sector fundador director y presidente de APADEA que es la Asociación Argentina de Padres de Autistas presidente de la Asociación Argentina de Autismo fundador y presidente de la Fundación La Misión para el Autismo fundador y ex vicepresidente y actual consejero de la Federación Latinoamericana de Autismo y titular del Consejo de la World Austen Organización con sede ¿dónde tiene sede esta organización? en Bruselas o sea estamos en presencia de un hombre que ha dedicado número uno en el tema subida a esta temática obviamente bueno dijimos que la acompaña también la doctora Patricia Britos que es abogada y es por supuesto integrante de la Comisión Directiva de APADEA gracias por venir los dos y bueno nos gustaría empezar con una pregunta que nuestro público se hace recordemos que nos pueden llamar al 4325 1220 la gran pregunta es ¿qué es el autismo? ¿es una enfermedad? ¿es un accidente? ¿qué causa tiene? ¿qué produce? un poquito empecemos por el ABC del autismo si te parece yo si como no yo transmito simplemente información científica no tengo incumbencia profesional como médico en esto pero si como padre digamos porque al comienzo hemos tenido algunos inconvenientes en contronazos con bueno ciertos profesionales porque los papás a veces hablamos de estas cuestiones entonces transmitir el conocimiento científico es muy distinto es un término que se usó el autismo para explicar una serie de inconvenientes o problemas neurológicos o neurobiológicos donde la persona nace con tres problemas básicamente lo que tenemos los seres humanos cuando venimos al mundo los seres humanos para entender este mundo nuestro sistema límbico en todo nuestro cerebro hay como tres campos que tienen que funcionar que es la comunicación primero es las interacciones sociales si estamos acá nosotros somos seres humanos estamos entre gente que podemos conversar y comunicarnos lo segundo es la comunicación verbal y no verbal o sea la gestual hay varios tipos de comunicación y lo tercero es el comportamiento si alguno de estos tres elementos nucleares en nuestro funcionamiento cerebral y mental está alterado semialterado a veces mucho a veces poco a veces mezclado o no mezclado hay un problema de explicación de esta cuestión de lo que es el autismo en realidad el término autismo es un término muy antiguo hay crónicas maravillosas por ejemplo de San Agustín que tuvo un hermano en la comunidad que era después hubo una teoría que se aseveraba que era hermano puní pero era autista porque por ejemplo no conocía el derecho a la propiedad entonces le robaba chanchitos a los vecinos para satisfacer la necesidad de la comunidad y una serie de crónicas mucho más interesantes también o sea podría no ser una enfermedad nueva o un trastorno nuevo no, no para nada en absoluto simplemente que ahora es más conocida durante estos últimos 20 años o 30 años de que prácticamente vino el tema de mi hijo Ignacio y que creamos estos movimientos asociativos ¿había algo en Argentina antes de que vos empezaras a trabajar el tema? tenía dos graves problemas y lo voy a decir con mucho cariño con mucha ternura con mucho respeto con mucha admiración teníamos un hegemonismo médico céntrico asistencialista muy terrible de alguna manera y muy mercantilista y muy asistencialista lo que era la persona con un discurso muy biológico de almacén psiquiátrico vos tenés un problema mental vas al borda etcétera esto por suerte ha cambiado el paradigma médico de una manera maravillosa y el segundo problema era un país psicoanalista con todo respeto hacia el psicoanálisis pero el psicoanálisis es la vereda de enfrente para poder diagnosticar un autismo una psicopatía o para este síndrome de tal manera que la Argentina se debatía en medio de esto yo me acuerdo que era mi primera experiencia cuando viajé para conocer Estados Unidos y Europa para ver qué le pasaba a mi hijo me dijeron pues que en tu país la gente hay muchos psicólogos muy buenos psicólogos pero no son psicólogos no estudian la ciencia de la psicología entonces estaba yo en la universidad de Madrid con el doctor Ángel River que fue el experto más grande de habla hispana en autismo decía si toda esta mesa la ciencia de la psicología él fumaba sacó dos cigarrillos dijo en tu país estudian dos próceres Lacan y Freud entonces claro que tienen problemas ustedes los padres de autistas los movimientos asociativos para solucionar este problema nos debatían como que se le trataba de dar una solución o diagnóstico psicoanalítico la culpa era de los padres o químicos los hijos no queridos etcétera se debatía entre una cuestión que era un origen emocional y hoy la ciencia severa aseguran los últimos consorcios internacionales en los últimos 50 años prácticamente y más ahora que se trata de una cuestión orgánica es decir es un disfuncionamiento cerebral que no tiene la culpa nadie se muere se nace y se muere autista yo me acuerdo que estaba en el programa Mirtha Legrand una señora que gracias a ese programa adquirimos una sede para la institución que lo había visto todo el país ese programa porque era justo un 8 de diciembre y yo digo esto y justo voy a Córdoba y me salen dos mamás pero enojadísimas conmigo porque yo había dicho esa cosa que se nace y se muere autista entonces bueno un debate entre padres terrible le digo bueno lo lamento porque yo tengo más información que ustedes esta es la única diferencia entre ustedes como mamá y yo como papá es decir están mal asesoradas por los profesionales que nos están diciendo que es el autismo no pero nos dijeron que se cura usted dice que no se cura no se mejora hasta ahora no se cura se podrá curar algún día por ahora no pero se mejora le quiero hacer una preguntita esta es la situación que existió en la Argentina es una preguntita para la Argentina como madre porque puede pasarle a oyentes nos puede pasar a todos en hijos, nietos ¿cómo se descubre? ¿cómo se manifiesta? ¿en qué momento? ¿en qué forma? el tema de un hijo ¿quién te hace el diagnóstico de autismo? ¿un poco de tu experiencia o de tu dirigencia? bueno yo como mamá con mi experiencia con mi hijo Martín fue cuando al año y medio él hablaba empezaba a decir sus primeras palabras tenía un comportamiento muy hiperactivo muy inquieto que a mí era como que me llamaba la atención pero bueno los chicos ahora están más más vivos y de repente al año y ocho meses él deja de hablar pensé que era un susto o algo que a él le pasó que él dejó de hablar y bueno lo consulto con el pediatra me derivan al otorrino del otorrino varias vueltas hasta que a los dos años decidí hacer una interconsulta con un neurólogo por mi cuenta y bueno en la primera interconsulta me dieron el diagnóstico de TGD bueno ¿qué es TGD? cuando me explica la neuróloga es como que los padres en principio entramos en un shock no sabemos qué es empezamos a andar por todos lados hasta que a medida que va pasando el tiempo nos vamos encontrando con la realidad con esta gran incertidumbre de que no sabemos qué hacer dónde ir quiénes los tratan porque la información es al principio es un poco escasa también como padres no nos animamos a preguntar si se cura o no se cura y bueno con el tiempo es como que uno se va adaptando me encuentro googleando con con APADEA y ahí bueno veo que es la asociación de padres de chicos autistas y bueno ahí me encontré que no era no estaba sola que estaba acompañada Patricia ¿qué significan las siglas TGD? Trastorno generalizado del desarrollo ese es el primer diagnóstico que a mí me dieron cuando la neuróloga me lo dice ya las las palabras ya empecé automáticamente a darme cuenta empecé a hacer algunas preguntas y me decían que había que esperar los resultados de los de los estudios que eran ados y el adir son terapias que bueno que ahí diagnostican a los chicos o sea tenemos una etapa que es encontrar el diagnóstico ¿no es cierto? la más complicada justamente ahora hay toda una onda hablábamos de la monoterapia con el gobernador de Córdoba por ejemplo con el gobernador de Chaco los propios gobiernos y políticas públicas empiezan a darse cuenta que ha crecido en el momento del nacimiento es imposible saberlo generalmente es imposible porque es una patología como dice la ciencia de que aparece de cero grado a los 30 meses pero la sintomatología empieza a aparecer generalmente a los 18 meses el problema del diagnóstico es tremendo porque estamos ante una patología ante un síndrome cuando vos preguntabas al comienzo ¿qué es? los papás modernos no les gusta decir que es una enfermedad nosotros tampoco yo estoy buscando y no veo la palabra enfermedad no, no es una enfermedad para el padecimiento no, transmite un poco la información científica es un síndrome en el estricto senso digamos para una mejor explicación de la sintomatología el conjunto de síntomas que van definiendo el cuadro y por eso de alguna manera hoy los papás modernos dicen no, no es tampoco un síndrome es una condición entonces ¿qué diferencia entre una condición y un síndrome? bueno, a veces una postura no quieren que su hijo esté enrolado dentro de esta etiqueta digamos es un problema semántico más que nada no, hay connotaciones profundas digamos de encuadrar la cuestión nosotros cuando discutíamos o éramos compañeros con Burdigoni cuando ellos crearon ese conjunto de padres Asdra entonces nos reíamos y al mismo tiempo nos enternecíamos mutuamente porque decíamos bueno, ustedes no tienen problema es una cuestión de la trisomía para 21 entonces facciológicamente ustedes tienen determinada la patología nacen estos chicos de esta manera tenemos el caso de película nosotros de personas con autismo en que el papá bueno muestra digamos una fiesta de cumpleaños el chiquito el añito tiene los ojos respiertos habla perfecto una criatura hermosa y jugaba al tenis entonces al poco tiempo Josécito alcanzame las pelotas entonces Josécito era súper despierto esto lo va perdiendo lo va perdiendo lo va perdiendo es letal para un papá ver esto porque al poco tiempo Josécito Josécito ya se pierde ya no ve las pelotas y termina con el roque que es cuando el chiquito mira para abajo estos si me están escuchando padres jóvenes no se hagan problema porque de alguna manera es lo que padecemos es el continuum que nos pasa a los papás pero hoy queridos papás que nos están escuchando hoy acá está Patricia que es joven hay modos de cómo sortear esta situación tan angustiante a mí no me tocó esto se puede mejorar hoy se puede mejorar muchísimo se puede mejorar a través de la educación fíjate Eduardo que estamos hablando de una entidad que partía del hegemonismo médico hoy se discute en los cursos internacionales que la entidad sería médico educativa si a un papá de autista un papá grande como yo le preguntaba vos qué harías Jofre querés un buen equipo médico no con todo respeto tenemos los mejores médicos del mundo no, quiero un equipo que me eduque un equipo una escuela quisiera apostamos los padres al sistema de la educación en este país no existe un sistema de salud acá existen sistemas médicos en el niño exacto porque lo que a nosotros sí nos garantiza una felicidad un derecho a la felicidad un derecho a mejorar la vida de las personas con discapacidad en este caso con discapacidad del autismo en el sistema educativo o sea es la educación la que te da la gran posibilidad y ojalá Dios quiera que fue nuestra gran lucha cuando empezamos con el movimiento asociativo en la Argentina con APADEA nos habíamos fijado tres metas esenciales la primera era legislar para que haya políticas públicas de que el Estado absorbiera como políticas públicas la atención no sistemas médicos sí por supuesto la ley 24.901 y un montón de disposiciones y bueno de alguna manera digamos y qué aspiramos que en algún momento el sistema educativo absorbiese al autismo hoy de cada 68 nacimiento que se están produciendo en el mundo está naciendo una persona con el espectro autista con el TEA trastornos del espectro autista esto es lo que definía recién Patricia a mí me tocó por ejemplo porque esto fue evolucionando que era un diagnóstico un diagnóstico con autismo es otro de los grandes problemas porque es multiforme no aparece la patología palmariamente de estudios yo frete te pongo hacemos una pequeña pausa que tenemos que hacer por razones de programación y seguimos y te quiero hacer también una pregunta a los dos además de esto que estás hablando porque cuando te pones a hablar claro es difícil parar ¿cómo se comunica un padre con su hijo autista? ¿cuáles son los canales? queda para después es una maravilla vamos al corte con Azul del Corazón una rumba canción para la concienciación ah no la conciencia concientización muchas gracias sobre el autismo estamos un poquito trabados hoy letra Eura Reina adelante Gerardo llévatelo me gusta jugar me gusta reír deseo expresar contigo sentir me gusta cantar también ser feliz me gusta a mí te gusta a ti si nos juntásemos como un gran equipo como las notas de un bonito himno y si animas a que todos ayuden seremos fiestas de un inmenso puzzle ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios Ecomedios podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 2353 El diagnóstico de autismo no siempre llega rápido pero siempre que llega golpea fuerte ¿Sabías que el autismo afecta a uno de cada 68 niños y se presenta en cualquier grupo étnico y social? Si querés saber más visita la página de APADEA www.apadea.org.ar Auspician este programa Proveeduría Médica SRL Todo para el equipamiento hospitalario 40 años de trayectoria en el mercado México 3100 Ciudad de Buenos Aires Telefono 4932 3000 Juan, ¿sabés para qué es un buen momento hoy? Sí, para un quesito Un pate graso Fontina La Paulina es ideal ¿Para esta hora no te parece? Sí, sí, dame un quesito La Paulina La Paulina Hace más de 90 años Haciendo los quesos que le gustan A todos los argentinos Queridos oyentes Nuevamente el cerrojo en el aire Bueno, estamos con la pregunta Creemos esto Hecho a Jofre, Eduardo ¿La podemos repetir? Cómo no Estamos con Jofre Calibert Presidente de APADEA Y papá de Ignacio Patricia Britos Dirigente de APADEA Y mamá de Martín Y en este tema del autismo La pregunta era ¿Cómo es la comunicación Entre un padre-madre Con un hijo-hija autista? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra? Hay un lenguaje Y hay signos Sí, todo lo que hablemos de autismo Nunca dos Más dos van a dar cuatro Esta es la otra Grande cosa que tenemos Que tenemos que tener mucho cuidado En los medios Siempre nos enseñó El gran doctor Favalor Me acuerdo de una charla Que teníamos con él En que tenemos que tener mucho cuidado Los papás incluso cuando hablamos Porque nosotros hablamos Creciendo que todos son iguales No No hay un autista igual a otro Ahí ya tenés un problema Es un arco iris tan enorme Es un universo tan enorme Que hay personas que hablan Pero no se comunican Hay personas que se comunican Sin hablar Entonces depende del hijo Que te ha tocado A mí me... Tu experiencia, por ejemplo Yo que veía en Ignacio Que Nacho tenía la mirada Muy perdida Es decir, un chico Una belleza realmente cautivante Un chico hermoso Con una piel aterciopelada Impresionante ¿No te mira a los ojos El autista? No, me miraba Pero no me miraba Y a mí eso Me cautivaba De una manera muy profunda Porque realmente Me conmovió Yo nunca vi Una criatura Algo tan inocente Una cosa Una mirada tan inocente Una criatura tan hermosa Que te mire Pero que no te mire Yo era el papá Y la verdad es que Pensaba Y digo Que es terrible O sea que Me percibía que para Ignacio El mundo era un caos Que él no entendía El mundo Él no sabía No se podía comunicar Con este mundo No había como legislarle Esa comunicación Y para mí también Era un caos Que no me podía comunicar con él ¿Y cómo te comunicas con él hoy? ¿Tenés forma de comunicar? ¿Te hablás? Si él no habla Nunca habló ¿Y él no me entiende? ¿Te entiende? Hay tics Hay modos de sonidos de voz Por ejemplo Por ejemplo Para determinar si algo le gusta o no le gusta Nacho ¿Te gusta esto? Mirame bien flaco Si te gusta o no te gusta Y por ahí el tipo me mira y se sonríe ¿No? Ese tipo de cosas Pero llegamos a entendernos Ellos miran televisión Celular Música Depende del caso Eduardo Porque hay chicos Bueno Te cuento el caso de Ignacio No La televisión no existe para Ignacio Una sola vez O pocas veces en su vida Se detuvo frente a la pantalla Por ejemplo Si le gusta una música Que una vez le encantó una canción de Sergio Dennis Es la única canción que él se quedó ahí Yo la grabé Lo conocí a Sergio Dennis Le pedí la autorización para poder publicar Que está en ese libro Él lo hizo con mucho cariño Mostrános los libros A ver un minutito Acá te llevo la cámara Si querés Si acá hay un libro Bueno Una pequeña historia Acercalos ahí A ver Una síntesis de la historia de él Están sus hermanos En fin Bueno Está la historia de él Hay varios otros libros En la padilla que publicamos En ese lado Mostrarlos Ahí sí se van Ahí está la cámara Ahí está la cámara Bueno Pero podemos dejar Digamos Hay varios libros sobre familias Testimonios de hermanos Etcétera El caso de Patricia ¿Cómo fue la comunicación? Porque Ignacio es un chico ya de 35 años Tal vez con No pudo gozar de la evolución Del proceso de conocimiento Del síndrome Tal vez Tu caso haya sido diferente Sí, sí Mi caso es diferente También aparte de TGD También se llama TEA Trastorno del espectro autista Lo que comentó el doctor Que todos los chicos son diferentes Hay varias clases de autismo Y en el caso de Martín Al ser tratado tempranamente El cambio es rotundo Ellos con una buena terapia Cognitiva conductual Con mucho trabajo familiar también Con Martín logramos la comunicación Y logramos la atención también Que es fundamental en ellos Y la integración El cambio de Martín fue rotundo El problema de Martín hoy es conductual Los berrinches Pero por suerte se logró la comunicación Él entiende todo Y podemos comunicarnos tranquilamente ¿Es afectivo? Es muy afectivo Al menos conmigo y con la gente Es de besar, abrazar Eso lo logramos con mucho trabajo Pero se logra ¿Y en tu caso, Jofre? No El caso de Nacho Como son la mayoría de los autistas El gran número de autistas Rehuyen al contacto físico Rehuyen y no se dejan tocar mucho Pero después, bueno Tienen otras maneras también De manifestarse Jofre, ¿el lenguaje de señas ¿Es utilizado en el mundo autista? No tanto como en otras patologías O en otras discapacidades No, el tema nuestro Por eso a mí me parece muy difícil Poder explicar lo que es el autismo Nos ha pasado muchas veces Con los periodistas al comienzo Dos horas le explicamos ¿Ya entendiste? Y entonces el periodista O se la cree que entendió todo Porque hay periodistas también Que creen que saben Y realmente Nos dábamos cuenta Que no habían entendido la cosa Y entonces lo más difícil Del autismo es entender Porque es saber Cómo funciona nuestra cabeza Y el autismo es la ciencia La disciplina Que en este momento Más aportó a la ciencia Para saber cómo es nuestra cabeza ¿Cómo pensamos? Pero yo ofrecí una pregunta conceptual Entonces es muy difícil ¿El autista es un niño A persona con un cerebro normal Que tiene una barrera De comunicación sobre su exterior O es una persona Cuyo cerebro no funciona Como los otros cerebros? Sería más eso Yo no tengo La autoridad científica Para decirlo Pero sí transmito la información Hay una teoría Que explica Cómo funcionaría esto Que es la teoría La teoría de la mente Que se basa Y parte un poco Del principio filosófico A mí siempre me pareció Yo pude estudiar filosofía En el seminario Que fui seminarista Hice filosofía y teología Y digo El autismo es como la filosofía ¿Qué es lo importante En la filosofía? Es la pregunta Entonces el autismo Está lleno de preguntas Y un conjunto de preguntas Todo es búsqueda Todo es búsqueda La verdad Él se va corriendo Entonces esta teoría La mente Justamente es parte de esto ¿Qué mente tendrían Nuestros hijos? Hubo tipo Heráclito Que todo le cambiaba O tipo Parménide Que nada cambia Bueno Para llegar al final De la película Esto me acuerdo Que lo discutíamos Con el doctor Alfonsín Pobre él Con gran criterio Nos llamó Porque había dicho autista Y bueno Después le explicamos Entonces yo le digo Al doctor Alfonsín Mire doctor Es una mente estática Es decir Por ejemplo No tiene flexibilidad Entonces fíjese Le digo Que tienen un problema Nuestros hijos No podrían ser políticos ¿Por qué? ¿Por qué? Me dice No podrían mentir Bueno Esto fue una broma Pero de alguna manera No pueden mentir La mayoría No tiene esa mente elástica Para tener el doble sentido Y el problema Que encuentran Las personas que hablan Y no pueden mentir Que tienen un cierto vocabulario La mitad De los autistas Del universo Tiene vocabulario Tiene lenguaje Pero lo tiene a su manera Y la otra mitad De la mente no tiene Esta es una estadística Muy en bruto Muy en general Entonces ¿Por qué no entienden la mentira? Entonces Otro de los graves problemas Que tenemos ¿Ustedes se imaginan Ustedes poder vivir en este mundo Sin entender un doble sentido Una mentira? Es un problema Para la gente En Argentina es un drama Entonces Esta es la otra Grande enseñanza Que no ha dejado Pero un poco por tu pregunta Eduardo Es una mente Que funciona distinto O sea La teoría de la mente Trata de explicarnos Ponerse en el zapato del otro Entonces El autista No se puede poner en tu mente Vos y yo Esto me explico No hay una barrera Si no hay algo dentro Que funciona distinto Funciona distinto Entonces Me explicaba al doctor River Que tenía un alumno Que yo estaba en ese momento Con el doctor River Que fue una eminencia Entonces Lo hizo hablar conmigo Entonces Este autista Espergeriano De alto funcionamiento Le decía Doctor Yo veo que usted Habla con Jofre Y es como que Jofre le lee la cabeza A usted Y usted es como Que le lee el pensamiento Es lo que yo no puedo hacer Doctor River Entonces Entonces fue para mí Una maravilla Digo Ahí llegué a entender También Cómo es la cabeza Cómo funciona O sea Estamos hablando De algo muy complejo Muy complejo Sí Yo quería Preguntarle a Patricia Los niños autistas O los jóvenes autistas Que están en las clases medias Bueno Pueden recibir una atención Y una mejora Evidentemente importante Pero yo estoy pensando En aquellos niños y jóvenes Que están en las clases Pauperizadas Y que deben estar Realmente pasándola mal Me pregunto Esto A esas personas En particular Les altera El carácter El tratamiento De los hijos La forma de conducirse Sí Sí Porque El chico Que no está tratado O escolarizado También El comportamiento De ellos Es muy difícil El avance De ellos Es con los tratamientos Y los padres Tienen que aprender A convivir con ellos Y a tratarlos ¿No? Para conseguir Y lograr El comportamiento De ellos Lo que nosotros queremos Para una vida En la sociedad ¿No? Y el chico Que no es tratado Que hay muchos chicos Que no están siendo tratados Porque el Estado Tampoco hay centros Interdisciplinarios Que cubren Estos tratamientos Es una lástima Es una lástima Y mecanismos Y mecanismos De cómo todos Aprendemos Todos nacemos Con capacidad De aprender Nuestros hijos Esa es la capacidad Que les falta En su gran mayoría No todos Una vez dijo esto En un programa de televisión Me vinieron también Un montón de padres Bueno Y hay que respetar esto Por eso digo Hay que tener mucho cuidado Cuando hablamos de autismo Pero sí Lo bueno que el autismo Aporta a las ciencias De la educación Es el sistema De que los profesionales Los maestros Los docentes Tienen que aprender Un sistema nuevo De cómo se enseña El cómo aprender ¿Cómo aprendes vos? ¿Es un estigma En la sociedad? ¿Tener un hijo autista? Y en algunos casos Sí En algunos casos Sí Porque No te sentís entendido Entonces acá Recién he escuchado La palabra Concienciación Bueno La convención Mundial Del 2 de abril Que designa El Día Internacional Del Autismo Que justamente El presidente Obama Tuvo mucho que ver Con eso Se usó el término Concientizar Para nosotros Sería concientizar Que habla mucho De esto Para romper Con los estigmas Con la discriminación ¿Qué porcentaje Hay de autistas En el mundo? ¿Está medido? Se toma por índices Por población Por prevalencia Por sintomatología Por estudio de epidemiología Más o menos No, no En este momento La cifra Más seria Más seria Los últimos consorcios Internacionales Que hay Hay unanimidad Digamos En todos los consorcios Internacionales De cada 68 nacimientos Está naciendo una persona Con TEA Con trastornos Del espectro autista Pero esto tiene Una explicación Que es un universo Muy grande Es muy alto Pero a su vez Digamos El universo Y todo el espectro El espectro es muy alto Es muy amplio Porque las prevalencias La otra pregunta Era si hay más mujeres Que varones Eso si tenemos estadísticas Y son respetables En los últimos 25 30 años Creo que lo dieron Los japoneses En que de 4 o 5 varones Hay una nena Y una mujer Y en otra época Susistió la prevalencia mundial Que era A lo mejor Esto tampoco lo quiero decir Mucho en los medios Es que Pero si La mujer afectada Es más grave Que 4 varones juntos Por ahí Pero esto tampoco Después se rompió Esas estadísticas Y es muy complicado Digamos Si tomamos Eminentemente Estadísticas secas Digamos Poblacionales No es lo mismo Que las prevalencias Las prevalencias Se compone De un estudio epidemiológico Un estudio estadístico Casuístico Y ahí aparece la prevalencia Las etnias No, nosotros estamos Dentro de las etnias Digamos media Somos europeos Y el índice es alto Pero generalmente Tampoco en una época Se preguntaba A las clases sociales Cuando se descubre El autismo En 1943 No cuando se descubre Cuando se hace El primer artículo Que sale a la luz Y se Bueno, se empieza A llamar autista Una condición autista A esta patología Por el doctor Leo Kanner En Estados Unidos Apareció en una clase alta Eran madres frías Heladeras Padres ejecutivos Padres con mucho intelecto Distantes Pero después En las clases más pobres También Hay misma cantidad de autismo Por razones profesionales Yo hace unos Treinta años atrás Concurrí a un sitio Que se llamaba Creo que Pro Hogar del discapacitado mental En la avenida Juan B. Justo Y me llamó la atención Que tenía No sé si celadores Cómo llamarles Que mantenían apartados A los adolescentes Y a los chicos más grandes De las chicas Y me hablaban Del problema Que significaba La sexualidad El manejo De la sexualidad En ellos ¿Cómo es este tema Dentro de los autistas? ¿Está el mismo problema? ¿Cómo se maneja? Es un tema central Que durante muchísimas décadas Eso se ocultó Mi hijo Augusto Que sería bueno Que le pregunten a él Directamente Él tiene a cargo A su hermano A Ignacio De treinta y cinco años Y a una veintena De chicas y muchachos ¿No? Y bueno Tampoco no me gusta Esto decirlo en público No soy especialista En sexualidad Pero es un problema clave Que los padres Tenemos que prepararnos Acompañar este proceso De la sexualidad De nuestros hijos ¿Hay más impulso sexual En el autista? En algunos casos sí En el caso de Ignacio No, por ejemplo Nacho se quedó Como si fuese un bebé Tuvo un inicio En la pubertad Ahí se paró Y nada más Hay muchos casos así Hay un alto porcentaje En que digamos Son muy proactivos Sexualmente Entonces hay que enseñarles A masturbar Hay que poner horas De masturbación Lugar de masturbación Es un tema muy delicado Y que bueno Nos choca un poco A los papás Hablar de esta cuestión Bueno, pero creo Que hay que hablarlo Pero hay que hablarlo Sí, cada vez más Nosotros en las jornadas De capacitación Con papá En las escuelas de padres En las escuelas de hermanos Hoy es un tema central La sexualidad Y cómo podemos ayudar A las personas Con discapacidad En general Y con autismo En cómo podemos Acompañarlos En la sexualidad Otros papás También han incursionado Autistas que pueden Socialmente Digamos relacionarse Con chicas Hablo del varón O de chicas Que pueden relacionarse Con varones Bueno Hay todo un tema Cómo estamos trabajando Para que se conozcan Para sus relaciones Y este tipo de cosas Claro Otro tema también lateral ¿Cómo impacta El nacimiento De un niño autista En una familia? ¿Cómo impacta En ese matrimonio? ¿Cómo impacta En los hijos menores? En los hijos mayores? Si tu primer hijo Es autista ¿No querés tener más Por las dudas? ¿O si querés tener revancha Y tenés otro? ¿Cómo ven ustedes Este tema? Nosotros tenemos Mi principal escrito En este momento De investigación Que acabo de presentar En Londres En la Academia De Medicina de Londres Que ahora se va a publicar En un libro justamente De investigación Ese es el tema que toco El impacto del autismo En la familia Es un tema largo Muy complicado De poder explicar Pero muy rápidamente Digamos Los índices indican Que el impacto Radica básicamente Primero La perplejidad Que asume el papá Cuando tiene un hijo Con este problema Y más si se da En el cuadro clásico Es decir En el cuadro clásico Del DSM-5 actual Que es el que mida Y tres criterios Para medir un poco El diagnóstico El DSM-5 Que la evolución Ha sido Bueno Mi hijo Por ejemplo Fue clasificado Por lo que provee La organización Psiquiátrica De los Estados Unidos Que en mi época Cuando fue Lo de Ignacio Se llamaba DSM-3 Que en inglés Significa Disorden Etcétera Cómo está compuesto Esto Y el DSM-3R Fue una actualización Esto cada 8, 10, 12 años Se actualiza Hoy El más conocido Más fácil Para los papás Es el DSM-4 Porque ese era Evidentemente categorial Tenía 5 subcategorías Si tu hijo Tiene tal y tal Más o menos Característica Será autista Si no Será Asperger De alto funcionamiento Si no Desinteractivo Categorial Entonces Los papás Los papás Era lo que más Entendíamos Si no tienen Ninguno De estas 4 Bueno Un trastorno No especificado En esa época Era trastorno Generalizado El desarrollo El anillo Se va ampliando Se va ampliando Cada vez más El DSM-5 Que está del 2014 Para acá No habla De categoría Sino que habla De 3 elementos nucleares Que esto es lo que yo decía Interacción social Comportamiento Comunicación Y de acuerdo Cómo está afectado El chico Se mide eso De acuerdo Después El clasificador Internacional Que utiliza La organización mundial La versión 10 El SIM-10 Y el SIF Que es un clasificador Más para las obras sociales Que el clasificador Internacional Por la funcionalidad Dicho esto Para saber Vamos al impacto En el padre Vamos al impacto En la familia En el padre ¿Qué hace el padre? El padre La mamá Lo clasifica Dirías vos Lo clasifica Y después ¿Qué hace? El papá Se siente con la perplejidad Primero El asombro La desazón La frustración ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿No? No saber cómo actuar No poder entender a su hijo No poder comunicarse No poder hablar con él ¿Y cómo es con las madres? Por ejemplo A ver si nos contás vos La mirada femenina Patricia Bueno Generalmente las mamás Somos las que estamos Todo el día con ellos Y el comportamiento de ellos Es como que Nos llega al estrés A tener muchos nervios Y estar tensa Todo el día ¿No? Pero Pero bueno Aprendemos Terminamos aprendiendo A conocerlos Y ellos nos terminan Conociendo a nosotros La pregunta de Eduardo Sería Un niño con estos síntomas ¿Une o conflictúa A la pareja Al vínculo? Conflictúa Yo que estoy en Padres Se la escucha En Apadea Hablo mucho con los papás Y la mayoría Se separan La mayoría se separan Es una vida Con mucho estrés No saber cómo manejarlo Ya cambia El ritmo de vida Que las terapias Que ya No tenemos Tiempos para nosotros La vida social También Es como que Nos tenemos que adaptar A ellos Y ahí es donde Se desarma mucho La margen Complicado Y hablemos de los hermanos A ver Jofre Hermanos de autistas ¿No? Asumen O se desprenden De los padres ¿Cómo son las situaciones? Yo les contestaría Primero Oscar Una época Hicimos un dicho En Apadea Si sos más o menos bueno Te haces mejor Más bueno Cuando te pasa esto Si sos más o menos malo Terminás haciéndote malo ¿Te afecta de alguna manera La cuestión emocional? El impacto también El impacto es en tres Elementos nucleares fundamentales Que nos pasan los papás En la mente Nuestro sistema de cognición Cambia totalmente Ya no es el mundo Que veíamos antes En las emociones Estamos enojados Contra el mundo Y en nuestro comportamiento Los hermanos Yo me doy cuenta De los errores Que cometí Pido disculpas Siempre públicamente A mis hijos A los otros hijos Más grandes Porque yo arrastré Los hermanos Bueno La mayoría La mayoría Opina Todos se han dedicado A mi hermano Y me han abandonado Yo necesité Si le preguntás A mis hijos Por ejemplo Había algunas cosas Bueno Santiago El que le sigue El que está Delante de Ignacio Bueno Él mezquinaba mucho Su juguete Por ejemplo Y muchas veces Renunció Y lloró en silencio Porque bueno El hermano autista Fue un tema Con sus juguetes Contame ¿Y cómo se puede Ayudar a Padea? De muchas maneras Hay una En una campaña Donantes Donde recibimos Donaciones Que con muchísimo gusto Encantadísimo ¿Donaciones de qué? Donaciones económicas En caso de profesionales Donaciones de banco de tiempo En otros profesionales Que se quieran Venir a capacitar Pero o sea En dinero efectivo Directo De alguna manera En conexiones Como esta En difundir la patología En colegios Que nos puedan invitar A ir a hablar A los docentes En otros centros Hay un trabajo De concientización Que ustedes hacen También sobre el espectro Uno de los aspectos De digamos Sí Trabajo de concientización Tenemos un equipo De comunicadores Tenemos un equipo De prensa Bueno Un equipo de marketing Bueno Que está solventado De alguna manera Por la institución Para difundir esto En todos los medios Sí Bueno señores Tenemos que terminar Este programa Realmente impresionante Muchas gracias Vamos a dar un aplauso A Padea y estos padres Gracias Que realmente son un ejemplo Para todos nosotros Bueno Queridos oyentes A ver A preparar la cena A los hombres Recuerden que el día 8 de marzo Hay huelga de mujeres Así que vayan practicando Cerramos la edición Número 106 Del tercer ojo Que tengan muy buenas noches Hay una eco-ico De Bell Stars Del álbum de la película Rain Man En alusión al tema autista Gracias señores Gracias señor director Buenas noches Mucho Mucho Gracias 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 por ver el video.